Bien, uno de los jugadores que realmente creo que tomó un buen funcionamiento en este juego clásico tapatío en contra de Atlas fue Fernando Beltrán. Fernando Beltrán es un jugador interesante, es un jugador importante realmente para Guadalajara desde fuerzas juveniles. Hoy Thomas Boy no lo ha tomado tanto en cuenta en el esquema, pero lo que podemos hablar de él es que es un jugador que desequilibra. Estuve viendo un poco el partido, estuve viendo a Beltrán en este partido que se jugó en contra de Atlas y creo que dio un buen funcionamiento ya después de este medio tiempo. Es un jugador interesante, cabe recalcar, es un juvenil que tiene nivel y en algún punto ya se le había visto jugar, en algún momento ya se le había visto tener buenas acciones en contra de América, en contra de Monterrey, o sea realmente a Beltrán se le vio bien hecho, se le vio bien creado y creo que es importante recalcar que hay jugadores juveniles los cuales realmente te pueden brindar un montón de alegrías. El equipo de Chivas hoy creo que tiene jugadores esenciales, creo que tiene jugadores con calidad, que realmente pueden demostrar cierto nivel en el club y a veces no son considerados, tal vez no sé si por falta de experiencia o por jerarquía, realmente no conozco y desconozco de ello, pero sin duda hoy considero y creo, realmente puedo decir, que Beltrán es uno de esos jugadores importantes hoy para Guadalajara. En esa posición donde Molina tal vez no pudo ofrecerlo mucho por lesión o la ausencia, pues si Beltrán no es un jugador que tiene las cualidades y capacidades de Molina, lo que sí podemos hablar es que tiene una buena dupla ahí con Dieter Villalpando. Es un jugador interesante, es un jugador que juega bien al fútbol, que corre bien, que hace las cosas bien y creo que hay que recalcar el esfuerzo de eso, de verdad hoy creo que Chivas es un jugador interesante e importante. Ya será cuestión de verle un poco más, hoy creo que tras la actuación que tiene, de cierta forma se le pide a Thomas Boyle un recambio. Es un jugador importante, de verdad yo sé que es un jugador con un buen nivel y bueno, hoy creo que sería importante recalcar el esfuerzo que también tienen estos juguelines, al menos en Guadalajara. Verlo un poco más adelante ya será cuestión de analizarlo. Ya será cuestión de observarlo. Hoy creo que Thomas Boyle tiene un momento importante y bueno, esperemos que con este caso de este joven ventral le pueda dar unos minutos más, que creo que a veces los jugadores viven de confianza y todo eso es importante. Así que pues vamos a darle, vamos a ver qué es lo que pasa con el equipo de Chivas y yo creo que va a tener un buen momento y desempeño. Y yo creo que es lo que pasa con el equipo de Chivas